Enrique Vargas Lleras pidió medidas de arresto contra el presidente Pedro. ¿Por qué? Vargas Lleras asegura que el jefe de estado no se excusó, sino que le afirmó las acusaciones contra su familia. La familia Vargas Lleras radicó un incidente de desacato al fallo de Tutela por parte del presidente Pedro. Así lo confirmó Enrique Vargas Lleras en la tarde este martes 17 de septiembre, a través de su cuenta X. Radicé incidentes de desacato al fallo de Tutela por parte del presidente de la República, Gustavo Pedro. Y solicité imponer las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Medida de arresto y multa por incumplimiento, informó. A respecto, Vargas Lleras manifestó que, teniendo en cuenta que el presidente de la República no cumplió con las órdenes impartidas por parte del Consejo de Estado mediante sentencia con fecha 27 de agosto de 2024, es claro que resulta procedente la iniciación del incidente desacato. Hay que recordar que dicha sentencia se le pedía al primer mandatario detactarse de los señalamientos en contra del hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Asimismo, declaró que pretende que se le imponga al jefe de Estado las sanciones descritas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Esto es la medida de arresto y multa en caso de que no dé cumplimiento en las órdenes impartidas en el fallo de tutela en mención, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia que resuelva el incidente de desacato. Cabe recordar que Petro había señalado a Vargas Lleras de haberse apoderado de los dineros de la salud cuando estuvo al frente de la nueva EPS. El 26 de julio de 2024, la familia Vargas Lleras interpuso acción de tutela en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por haber vulnerado sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre en la locución que efectuó el día 6 de junio de 2024 en el municipio de Aguachica Cesar y en las publicaciones de fecha 28 y 31 de mayo y 4 de junio de 2024, que realizó en su cuenta en la red social X. El viernes pasado, Petro emitió un pronunciamiento en el cual respondió la orden del juez, pero no rectificó de lleno sobre lo que aseguró contra Enrique Vargas Lleras. Por ello, el abogado aseguró que el jefe de Estado no se excusó, sino que reafirmó las excepciones contra su familia.